Hola Marlon, ¿cómo te va? ¿Qué tal amigo? Bien, muchas gracias. ¿Y tú, cómo estás? Bien, acá en casa. Como todos, casi todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una emisión de Dominio 3D. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero conectados con distintos lugares de América. Tenemos conexión también con México, donde se están haciendo siempre muchas cosas en impresión 3D. Así que vamos a estar conversando ahora durante una hora, aquí en principio en YouTube, con la emisión original de Dominio 3D. Y después este audio lo van a poder escuchar también en Spotify. Así que bueno, gracias a todos los que se van sumando a esta transmisión. Muchísimas gracias por sumarse, por conectarse, por estar del otro lado. Y nos pueden ir mandando también sus preguntas, mientras conversamos durante una hora. Nos pueden enviar sus preguntas a través de YouTube, del chat de YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Gracias a todos los que se van sumando a esta manera rara que estamos... De la cual, bueno, nos tuvimos que adaptar mucho para hacer nuestros programas. Dado que bueno, a partir de la cuarentena todo se puso más complicado, más difícil. Ya no estamos en el estudio. Pero siempre intentando estar conectados y llevarles a ustedes la mejor información y los mejores testimonios de todo lo que sucede con impresión 3D. Bueno, les voy a presentar a los invitados que tenemos para hoy. Está por un lado Marlon Licona González, que él está en México, en la ciudad de Puebla. Estamos con Rijel Wong, en Campeche. Y estamos con Tulio Brussone, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tulio, ¿cuáles ustedes ya seguramente conocen? Así que bueno, bienvenidos a los tres. Vamos a ver si en un ratito sumamos también a Ángel Peralta. Gracias por estar ahí. Gracias por estar conectados con toda la audiencia también de Dominio 3D. Así que muchísimas gracias. Bueno, primero vamos a empezar conversando. Vamos a hablar un poquito de todo. Y no solamente del tema aplicaciones para el coronavirus, vincha, barbijo, que también vamos a hablar. Pero vamos a tratar de ir tocando otros temas también de impresión 3D. Así que hoy tenemos para hablar con Rijel del tema mantenimiento de impresoras, con Marlon sobre su trabajo en 3D. Un excelente trabajo que él hace en 3D. Gracias. Y con Tulio que hace un poco de todo. Tulio, les cuento. Tulio es el que me regaló esta agenda. Que está impreso en 3D, en dos colores, pero tiene una impresora con un solo extrusor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con la Ender 3 lo hice yo. Con la Ender 3. O sea, que le imprime en dos colores, pero con la misma capa incluso. O sea, no es que está... Así que de esto ya hemos hablado. También tengo esta otra agendita. Ven como es verde, se transparenta con el fondo verde. Así que bueno. Tulio, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos hablado. Y está colaborando también con todo este tema de las máscaras y demás. Pero bueno, vamos a empezar hablando con Marlon. Sí, bienvenido Marlon. Gracias por estar del otro lado. Gracias, amigo. Contanos qué es lo que haces en Impresión 3D. Y mientras tanto, puedo ir compartiendo alguna de las imágenes de lo que es tu trabajo. Claro, mira, yo esto lo hago por hobby, lo de la impresión 3D. Empecé haciendo unas figuras sencillas. Sí, poco a poco, bueno, fui viendo que se podían hacer muchas más cosas. Empecé a ver más tutoriales. Empecé a informarme un poco más. A utilizar otros programas para mejorar mi trabajo. No los pintaba yo. Nada más, únicamente los imprimía. Te digo, esto yo lo hago por hobby. Porque no me dedico a esto, esto lo hago para mí. Aunque sí es cierto que hay personas que les gusta mi trabajo y me han encargado. Entonces es algo bonito porque vivo de mi... No, no vivo de mi hobby, pero al menos mi hobby me da para pagar algunas cosas. Eso es lo bonito, es lo interesante. Cuando haces algo porque te gusta y aparte, pues, te están pagando. Pues, sin duda. Es bonito. Se lleva un poco de tiempo. Eso sí, más que nada el postprocesado. Luego me preguntan, es lo que más me preguntan sobre el postprocesado. Que cómo lo hago. Ahí en mi página luego les dejo algunos tips. Y, bueno, la pintura que también lleva su tiempo más que nada. Lo que es el postprocesado y la pintura. Se lleva uno mucho, pues, mucho tiempo. Lo hago en mis ratos libres. Ahorita con el tema de la, pues, esto del coronavirus. He tenido mucho tiempo para estar trabajando, pues, con mis impresiones. Son impresiones que ya tenía desde hace unas semanas atrás, antes de que empezara esto de la cuarentena aquí en México. Ahorita, aprovechando que todos estamos aislados, pues, me dediqué a trabajar en ellos. A retomar otra vez esos trabajos. Aplicarles el postprocesado y empezar a pintar. Es lo que he estado haciendo ahorita. Y tengo otros trabajos ahorita. Gracias a ese tour que están viendo. Que fue el que les llamó a la mayoría de personas. Les llamó la atención el acabado. Pues, gracias a ese diseño, he tenido contacto con otras personas que me han encargado que les haga algunas figuras. Y, pues, bueno, eso me mantiene ahorita entretenido en la cuarentena. Está muy bien. Contame, ¿qué impresora usas y en qué material imprimís? Utilizo una Ender 3X. La Ender 3X y el material que utilizo es PLA. Es el más fácil y más económico, el PLA. O sea, cualquiera que ve esto podría pensar que está hecho de resina, de pronto. Así, viéndolo en fotografías. Así es. Es lo que muchos me han dicho. Dicen, ¿es FDM o es de resina? Yo les digo que es una impresora normal. Una impresora de inyección de plástico. Nada más que sí, se lleva algo de tiempo la preparación. Y, ¿cómo lográs tener tanto detalle, digamos? Porque esto en FDM, digamos, no siempre es fácil de lograr. Más que nada, la calibración de tu máquina. Dar con los parámetros adecuados. Mis primeras impresiones fueron feas. Utilizaba una G-Tech. Esa la tengo en mi trabajo. Me traje ahorita la Ender, que es la que estoy ocupando. Pero mis impresiones en la G-Tech eran feas. Se veían mucho las rayas y todo eso. Poco a poco fui bajando unas mejoras a la impresora. Desde la guía de filamento y demás. La posición en la que el ángulo en la que está puesto el filamento también me ha ayudado. Le he cambiado algunas cosillas. Los tensores de los cinturones de las bandas. También se los hice. Le cambié el teflón normal por un Capricorn. Y a partir de eso, las impresiones han quedado aún mejor. Es muy poco lo que le hago de posprocesado. Muchos piensan que me llevo mucho tiempo en el posprocesado. Pero no, lijo poco. Aplico primer, un primer de relleno. Se le llama primer de relleno aquí en México. Primer 2K. Y ese primer lo dejo que seque todo un día. Al otro día lijo. Y sobre el primer empiezo ya a aplicar la pintura. Muchos me preguntan que la pintura color carne, ¿dónde la consigo? La mandé a igualar en un distribuidor de pinturas automotriz aquí en México que se llama Excelo. Con una muestra que tenía ahí de pintura acrílica. La llevé y me la hicieron en pintura para auto. En acabado mate y secado rápido. Es fácil de aplicar. Eso me ahorra mucho tiempo en vez de estar ahí con el pincel. Ya los demás detalles pequeños, sí los hago con pincel. Porque no uso aerógrafo. Muchos piensan que uso aerógrafo, pero no. Uso pincel. Lo único que ocupo para el color piel es una pistola de gravedad pequeña. Y con eso aplico el color piel. Y como te digo, el procesado no me lleva, la verdad, mucho tiempo. Gracias a la configuración de mi máquina. ¿Tenés ahí contigo alguna de estas piezas ahí a mano para mostrarlas a la cámara? Para tener idea de... No sé si se vean en la parte de atrás. Si me permites, voy a traerlas. Están atrás en mi habitación. Acá estamos viendo, mientras tanto, las imágenes que nos mandó Marlon. Y son increíbles. Lo que a mí me interesa ver es tener una idea del tamaño. Porque para lograr este nivel de detalle está bueno también ver la relación que tienen. O sea, del tamaño de las piezas que él está imprimiendo. Está bueno tenerlas ahí a mano como para compararlas también. Sí, es mejor verlas en... Ya que estamos en vivo, que las vean un poquito más. No sé si se alcance a observar. Aquí está. O sea, son figuras bastante grandes, ¿no? Esta es la figura más grande que he hecho. Eso mide 40 centímetros. Sí. 40 centímetros. Esta impresa en el archivo está al 100%. Lo complejo de esta figura fue la capa que viene seccionada y la tuve que pegar. Tuve que hacer que las uniones no se vean. Entonces, es un trabajo aquí que sí me llevé. El rostro también te llevas un buen tiempo. Me dieron algunas recomendaciones. Te digo, yo soy amateur en esto. Estoy empezando. Me dieron algunas recomendaciones para dar el acabado del rostro y demás. Me recomendaron algunos tutoriales igual. Y sí, he mejorado bastante desde la primera vez que empecé yo con esto de la impresión. Atrás tengo a Freezer, que a muchos les gustó también. Esta figura está más pequeña. Mide aproximadamente unos 22, 23 centímetros. Esto está fácil porque, bueno, en su mayoría es color blanco. Sí. También tuve que unir. Viene seccionado. Tuve que unir, aplicar pasta, plastilina epóxica y demás. Mi última impresión, si me permite, las voy a traer desde atrás. Número 18 de Dragon Ball. Esta ya la tenía impresa desde hace semanas atrás, pero pues debido al trabajo no la había yo podido sacar. Esta mide aproximadamente 35 centímetros, más o menos. Bien. ¿Hace cuánto empezaste con impresión 3D? Llevo desde noviembre del 2018. ¿Y antes sabías algo de impresión 3D, de posprocesamiento? No, no sabía nada. Digo, prácticamente llevas un año y medio. Sí, sí, ya prácticamente, pero no, no sabía nada. Nada más veía yo las imágenes, todo lo que se podía hacer con la impresión 3D, con una impresora desde pequeños artilugios para, no sé, la pasta de dientes, por ejemplo. Y eso me empezó a llamar la atención. Después empecé a descubrir, a descubrir todo esto de las figuras. Y bueno, dije, voy a hacer la prueba a ver qué tal. Y desde entonces estoy. Lo que es el pintado no tiene mucho. Debo aproximadamente, tal vez unos nueve meses con el tema de la pintura. Pero sí, de la impresión ya llevo un año y medio. Y como nueve meses, te digo, para el posprocesado y pintura y todo eso. Bien, bien. La verdad que excelente tu trabajo. Y esto es un aliciente para todos los que están arrancando. Fíjense que alguien sin conocimientos previos en muy poco tiempo mire lo que logró hacer. Eso es impresionante. ¿Qué te parece, Tulio, lo que está comentando Marlon? Es impresionante la calidad que está sacando con pintar nada más, con pincel y no con aerógrafo. Yo más o menos estoy haciendo algo parecido a lo que hace él, pero en vez de hacer el tipo de esculturas así como hace él, se me ocurrió, bueno, habría visto unos, me bajé unos archivos de unas jarras, no sé si se llegan a ver acá, estas jarras están pintadas así con pincel, porque no tengo aerógrafo. Por ejemplo, vos agarrás una lata y la metes adentro y te queda como una jarra para tomar, pero con la misma lata. Este es un modelo que parece tipo, que parece como si fuese un hueso y traté de hacer lo posible para que quedara bien prolijo los detalles. Después, por ejemplo, tengo esta otra. Es así. También toda pintada con acrílico. Me falta nada más hacer la terminación, pero bueno, está esta también. Tengo esta otra que no la voy a pintar porque me gustó el color que queda así, tipo ese PLA seda. Está así. que pintada calculo que va a quedar linda, pero no es todo que quede. Después, por ejemplo, esta fue la primera que hice, que parece como un dragón en una torre, arriba de una torre. Sí, sí, sí. Se ve bien. Mirá qué bueno. Se ve bien. Esta es la que más tiempo me costó porque tenía más detalles. Que también tiene el mismo proceso así, que metes la lata y te queda justo. Claro. Después hice otros, como por ejemplo este, que parece como si fuese tipo druida, así se llama el nombre, que es como un hueso y todo pintado de marrón y verde, parece como una rama. Me encantaron. Los iba a empezar para vender y justo cayó todo este tema del coronavirus. tan hermoso, la verdad. Después esta, esta es loca, mirá. O sea, para el lado que uno toma normal, no se nota, pero cuando lo da vuelta parece así. Después tengo esta otra más, es más chiquitita, es para latas más chiquitas y parece más como más normal de tipo vikinga, ¿no? Claro. y estoy pintando unas que me falta todavía terminar de pintar que sería esta que parece como si fuese una mano de una bruja. Claro. Acá ya en el chat hay unos que te quieren comprar, así que ponete a producir. No hay problema, Y después esta otra que parece como si fuese un hacha a la hija también. Bueno, adentro es pelea blanco, pero bueno, esta parte no se ve porque y la última de todas ni la pude empezar a pintar que sería esta que parece la cabeza de un dragón también esto es todo para pintar y terminar. Pero me encantó todo esto y me falta otro modelo más que no lo puedo ni empezar pintar. Están buenas estas cosas, me encantaron. La verdad que excelente. Y bueno, ¿te acordás cuando había empezado todo esto con las esta que se abrió ahí que la había yo tengo mi libreta de Tulio? A partir de eso me enganché con hacerlo con todos en la misma capa que me gustó en el congreso cuando estuve. Claro. Excelente. Excelente. La verdad que me encantaron. me parece genial para vender en las cervecerías. Digo, no sé, me parece que hay un mercado enorme. ¿Cuánto tiempo? Sí. Pará, después vamos a hablar de la máscara. Vamos a parar acá, después vamos a hablar de todo lo demás. ¿Sí? Más o menos calcular con un un tico de 0,4 lo hice creo que 0,3 de altura de capa y 10 horas más o menos calculable por cada una. Ajá, de impresión y a eso te puede tener que sumar el tema del posproceso digamos o solo el posproceso en estos casos así yo no le agrego ninguna pasta de nada directamente porque la misma rayita de la impresión hace que quede lo rústico en este caso. O sea que solo pintura en algunos casos. Sí, 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 solo pintura. Bien, bueno, excelente. Ahora seguimos conversando, Tulio, con vos. Pero bueno, les quiero dar la bienvenida está ahí Ángel Peralta y Ríger Wong. Ellos son de Maker X de Campeche. Ángel tenía un problema con el audio. No sé si vamos a ver cómo está el audio de Ángel a ver si lo podemos incorporar a la charla. Pero bueno, vamos a hacer el intento. ¿Cómo estás Ángel? Hola, se escucha muy. Se escucha muy. Te he escuchado mal, Ángel. Ahí te he escuchado medio mal. Pero bueno, si no, quedate con nosotros y la semana que viene arreglamos el audio y charlamos bien con vos. Porque se escucha, no sé por qué se escucha tan mal. Cuando hicimos las pruebas se he escuchado bien. Pero bueno, vamos a charlar con Rigel Wong que es de la misma empresa de Maker X para hablar de un tema fundamental y del que nos acordamos a veces tarde que tiene que ver con el tema de mantenimiento de las impresoras. Muchos hacen el mantenimiento cuando se rompe. Dicen, bueno, ¿cuándo hago el mantenimiento de la impresora? Cuando la impresora se rompió y ahí me acuerdo de que tengo que hacer algo. contanos ¿qué mantenimiento lleva normalmente una impresora? Hola, ¿qué tal? Mira, generalmente trabajamos con dos tipos de mantenimiento lo que es el preventivo y el correctivo. Pero algo que mencionas es sobre el meme que publicamos hace poco de cuando esperamos a que falle la máquina para poder realizar lo que es el mantenimiento fue por una experiencia que tuvimos hace poco ahorita con lo que son las viseras. Ahorita que son las viseras tuvimos un problema pasaba que de repente no sé si han tenido ese problema y lo he visto en varios grupos de impresión 3D que de repente el extrusor suena como que empieza a perder paz y empieza a sonar tac, tac. Es típico de las impresoras 3D y eso pasa por falta de mantenimiento. Bueno, lo que se hace en el mantenimiento preventivo, vaya, este mantenimiento lo usamos para evitar fallos o la menor cantidad posible de fallos en lo que nuestra máquina utiliza lo que es es la limpieza más que nada del hotend. El hotend es este elemento que tengo aquí esta pieza de acá con forma de dos partes que es la zona fría no sé si se alcanza a ver ¿se alcanza a ver? Sí, perfecto. Es lo que es la zona fría que contiene lo que es un disipador y tiene lo que es la zona caliente. Esta zona caliente es lo que integra la resistencia cerámica lo que hace que caliente y tiene su respectivo sensor. Y aquí tiene lo que es una boquilla. Generalmente en las impresoras 3D tenemos problemas en la boquilla que de repente se nos suele atascar. Se nos suele atascar o inclusive en el mismo tubo blanco que es este que se conoce como PTFE o teflón también se nos suele atascar lo que es el filamento como tal. Entonces, ¿cómo evitar todo esto? Lo que tenemos que hacer es realizar una limpieza profunda una limpieza profunda en el interior del hotend para evitar que el motor el motor de lo que es el extrusor se trabe. Para evitar que lo que es el motor del extrusor se trabe. El problema que tuve hace poco es que yo realicé la limpieza cambié lo que es el teflón y todo y me pasaba que de repente tenía ruidos extraños la máquina el extrusor como que perdía pasos. Entonces, el problema resultó ser que era el ventilador. Aquí en lo que es en la parte de disipación que se le conoce como zona fría tiene un ventilador que es el que le va a proporcionar aire a esta parte de acá. Este teflón ese tubito se le conoce como teflón pasa toda esta parte de aquí hasta tocar con la boquilla. Entonces, ¿qué problemas podemos obtener? Que si no disipamos bien la temperatura de acá si no tenemos bien limpio lo que es el ventilador ¿qué va a pasar? Que el filamento específicamente con PLA que tiene una temperatura de fusión muy baja a partir de 160 170 empieza a fundirse entonces lo que queremos es que aquí alcance la temperatura de fusión pero aquí conserve su forma. El filamento los filamentos que se trabajan en impresión 3D al menos el más común se trabaja con un diámetro de 1.75 milímetros entonces ¿qué pasa? Pues si acá lo disipamos bien ¿qué va a pasar? Que se va a calentar esta parte tal vez no va a fundir el filamento pero si lo va a ablandar lo ablanda y va a ocasionar que con lo que es la retracción y la extrusión vaya el movimiento del filamento va a pasar que se extienda se deforme entonces aquí vamos a obtener problemas vamos a obtener problemas y eso va a ocasionar que dentro del teflón el filamento se atasque y ahí es donde proviene el ruido de lo que es el extrusor el extrusor deja de cumplir su función conocemos como bajo extrusión de que de repente no deja de sacar filamento lo que es la máquina otro problema es la boquilla cuando se atasca de hecho aquí tengo algunas muestras aquí tengo lo que es una boquilla que está atascada esta tuve que cambiarla cuando pasa esto lo que hay que hacer es cambiarlo por ejemplo esa es una boquilla que está en uso pero está completamente limpiecita entonces lo que tenemos que hacer aquí cuando tenemos nosotros problemas en la impresión 3D que deja de extruir filamento tenemos que cuidar esta parte de acá para que el extrusor trabaje correctamente y también lo que es la boquilla también puede ser pérdida de pasos y todo pero eso ya es un tema más técnico un tema más electrónico en lo que es la placa base en los drivers pero generalmente se suele descartar un poco más esa parte porque el problema se basa generalmente en la disipación entonces que se hace se hace una limpieza profunda en cada una de las partes otra cosa es que en todas las partes móviles como rodamientos como ponemos aquí estas partes de acá los best slots que son las son las llantas negras que se deslizan a través del perfil de aluminio esta parte de acá este carro sube va subiendo y tiene unas llantas negras internamente tiene unos rodamientos lo que se recomienda es que siempre estén lubricadas siempre estén lubricadas para que pueda todas las partes móviles puedan desplazarse de manera correcta entonces toda esa parte corresponde a mantenimiento preventivo lo que habíamos puesto en un meme de para qué esperar a que falle nuestra máquina en piezas de 72 horas de 48 horas vaya de varias horas para mejor hay que darle ese mantenimiento para evitar fallos para evitar fallos siempre lo que yo recomiendo es que cuando vayamos a tener una pieza previa de varias horas previamente hay que verificar la máquina imprimir una pieza pequeña verificar que el extrusor esté cumpliendo su función correctamente el filamento no se esté deslizando con una cierta resistencia que todo pase muy fluido y una vez que se logre verificar toda esa parte pues hay que ya podemos empezar a imprimir y siempre que terminemos de imprimir una pieza grande tratar de descansar de dejar descansar un poco la máquina porque por ejemplo los motores a pasos hay que conservar la temperatura algo muy importante es la temperatura de los motores porque si nosotros nos elevamos nos elevamos de 70 a 80 grados ya corremos el riesgo de que nuestros motores pierdan pasos y ahí es donde empiezan los desfasamientos de nuestra pieza entonces hay que tener ese mantenimiento preventivo no esperar a que pase el error para poder darle mantenimiento hay que estar lubricando la máquina verificar que el teflón esté correcto todo que esté correcto para que funcione de manera y cuánto tiempo cada cuánto tiempo debería yo hacer el mantenimiento de la máquina o cuántas horas de impresión cómo debería medirlo esto es cuestión de pruebas es cuestión de pruebas por ejemplo se recomienda que a lo mejor y cada semana o cada 15 días vayas lubricando lo que son los rodamientos no hay que esperar a que empiece a sonar a que empiece a ser chillidos para hacerlo en cuestión de 10 minutos 20 minutos de pruebas de estar lubricando todas estas partes y enfocarnos más en la parte de la extrusión porque las partes móviles aunque no estén tan lubricadas pueden lograr un buen resultado pero lo que siempre se corre el riesgo es en la parte de la extrusión y todo el camino que va hacia el hotel que es esta parte de acá si esta parte falla ya tenemos problemas en nuestra impresión 3D va a ocasionar que de repente hayan piezas frágiles que hayan capas que ni siquiera se hayan cumplido no hayan salido entonces siempre tenemos que verificar que nuestra boquilla y nuestro hotel estén correctamente verificar que pasar en lo que es el filamento y lograr que que se extruya de manera correcta que no haya resistencia pero lo podemos hacer con la mano es decir por ejemplo a veces tenemos problemas en lo que es en nuestra extrusión y no sabemos si es como tal el mecanismo de extrusor o es esto entonces que se suele hacer es quitar lo que es el extrusor aflojarlo y tratar de fundir el filamento con la mano empujar aquí tenemos lo que es el teflón empujar lo que es el filamento y si vemos que se requiere de bastante fuerza quiere decir que el problema está acá perdón el problema está acá porque a veces nos confundimos entre el extrusor que de repente generalmente en los extrusores de tipo MK8 pues tiene lo que es este rodamiento y tiene si se pueden saber este rodamiento que es donde pasa lo que es el filamento y tiene lo que es un piñón y esos dos elementos tienen que hacer que pase lo que es el filamento a veces que pasa que están un poco separados o están muy flojos y el filamento se barre y eso ocasiona que no haya mucha extrusión entonces tenemos que verificar que el mecanismo está bien y si no es eso es esta parte de acá a veces el filamento se barre por lo mismo porque requiere de tanta fuerza para extruir aquí que no cumple su función entonces lo que nosotros debemos enfocarnos es en esta parte de aquí lo que es el hotel porque pues obviamente a simple vista no lo vemos pero internamente puede estar atascado hay que verificar que todo se deslice correctamente se explica de manera correcta en un ratito vamos a seguir conversando con vos sobre temas de mantenimiento de impresora ustedes saben que uno de los programas no programas bueno es un sitio en realidad que permite hacer diseños simples pero ya cada vez un poquito más complejos es el Tinkercad que es un sitio que se puede acceder gratuitamente y que para diseños simples es una herramienta bastante útil porque uno puede sin saber mucho de diseño o sin saber casi nada puede empezar a jugar a hacer algunos objetos pero hay algunos secretos algunas cosas que encontramos en el Tinkercad que en este caso Franco Mazoca nos cuenta en esta nota que vamos a ver a continuación algunos secretitos secretitos de Tinkercad ya lo vemos ahí se los voy a mostrar muchas veces los niños dibujan un mostrito que quieren hacer y muchas veces ese mostrito tiene forma de pastilla porque no sé porque de repente todos los mostritos tienen esa forma y por ejemplo para hacer esa forma no tengo ninguna que si yo agarro una esfera y la estiro me queda un elipsoide y es medio extraño si no la otra forma parecida que tendría es un huevo pero tampoco es entonces por ejemplo lo que yo hacía para eso era meter una esfera meter un cilindro alinearlos achicar el cilindro moverlo un poquito duplicar la esfera y moverla acá esto está hecho en medio de acción o más pero si lo alineas bien queda bien y de repente creamos una forma que sería como un óvalo revolucionado que no existe en el Tinkercad y ahora yo la puedo usar como forma completa puedo usarlo así puedo hacer un hueco con esa forma y demás esto sería algo común pero lo que les quería mostrar hoy más que nada es el tema de los generadores de formas tenemos en ah lo tengo en inglés porque no importa en el tutorial que yo armé me movía entre las formas sencillas que son las que más se usan y que si te das maña podés formar casi todas las otras pero si vamos acá tenemos un montón de carpetas con más generadores de formas algunos son demasiado específicos como por ejemplo este nuevo que es Making at Home son todas cosas de casa entonces tienen un rollo de papel higiénico un cartón de leche pero bueno son cosas que igual podría hacer con las formas básicas pero si nos vamos a Featured acá o a All nos vamos a encontrar con un montón de generadores que son bastante inteligentes en la forma de funcionar y que nos va a dar funcionalidades que no tenemos por ejemplo Extrusion yo este nunca lo había usado porque a simple vista aparecía simplemente un cilindro pero en realidad es una figura extruida a la que yo le puedo controlar el perfil ok entonces ahí bueno si es verdad es un cilindro pero yo puedo ponerme a mover acá y voy creando una forma específica jugando con las curvas y armar algo el otro el otro día había un chabón que armaba toda una langosta haciendo uso principalmente de esta herramienta y nada me pareció bastante compado generalmente se manejan siempre igual vos tenés la pieza y tenés un panel de control donde manejas los parámetros que se puedan modificar por ejemplo un tornillo isométrico este también está interesante vos acá podés darle el diámetro entonces quiero hacer un tornillo de métrica 8 le doy 8 quiero que tenga tal paso tales segmentos los podés sacar de la hoja de datos de la roja y listo y entonces rápidamente te armaste un tornillo con la roja estándar sin tener que abrir siquiera Fusion y demás después uno que me pareció interesante que vi ayer se llama Boronoi no sé si conocen las estructuras Boronoi son muy famosas en Tinkercad y son estas que hacen lámparas que tienen todas líneas así extrañas y es medio que solamente sirve sobre cuerpos con caras planas pero igual está bueno fíjense voy a agarrar este cubo lo voy a agrandar un poquito y lo voy a huecar ah bueno este es otro truquito para huecar cosas no existe la función como en Fusion entonces lo que yo hago es duplicarlo achicarlo adentro y ahora ahí adentro tengo otro cubo pero que lo hice hueco fíjense está ahí entonces que el cubo afuera sea sólido y el cubo adentro sea hueco los alineo bien que quede perfectamente al medio este va a ser sólido y ahora si los agrupo tengo un un cubo hueco ahí y ahora con el boro lo que puedo hacer es bueno tengo acá para jugar por ejemplo con cuántas celdas tiene ahí lo hice un poco más complejo cuánto espacio tiene entre las celdas y ahora lo que voy a hacer con esto es alinearlo lo voy a estirar para acá y lo voy a hacer que sea un hueco entonces me va a agujerear a mi cubo que ya de por si es hueco y me voy a dejar esta estructura tan fachera para hacer alguna lámpara o algo por el estilo podría hacer el mismo proceso en los tres ejes y tengo una cosa medio extraña en que voy a andar bueno bueno excelente la el tutorial de de Franco Mazocca vamos a tener en próximos programas vamos a ver este seguramente otros otros truquitos de que nos provee en este caso Tinker a través de Franco Mazocca y sus y sus tutoriales uno siempre escucha que tener una impresora 3D y no saber diseñar es como que nos estamos perdiendo en la parte importante y con Tinker es una muy buena manera de arrancar con todo esto vamos a hacer una pequeñísima pequeñísima pausa aquí en Dominio 3D y ya enseguida enseguida continuamos con ustedes Potencia tu desarrollo Búscanos en Google CUTTERCRAFT CUTTERCRAFT Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google CUTTERCRAFT GRILON 3 Filamentos para impresión 3D de NTH GRILON Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales GRILONIZATE En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica ETI estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Gelbot Magna 1 y Gelbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019 cuentan con recuperación frente a cortes de luz sensor de corte de filamento plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones ingresa a gelbot.xyz y encontra tu vendedor más cercano Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D gracias por acompañarnos por estar ahí los que están todos del otro lado mandando sus preguntas sus comentarios disculpen todas las desproligidades que puede tener una transmisión como estamos haciendo ahora no en el estudio sino a través de nuestras casas pero es con la mejor intención de llevarles a todos ustedes la mejor información y estar conectados semana a semana Tulio me ibas a mostrar una máscara algo que lo que estabas trabajando no sé si lo tenés por ahí para contarnos Sí, bueno esta me la bajé de Thingiverse que es una máscara que tiene tiene un compartimento para que uno le ponga un filtro que dicen que el filtro de café puede llegar a servir en realidad esto es un tapabocas pero bueno tiene unas formas así raras que se pueden poner divertidos lo apretás acá y bueno te lo pones acá es un Darth Vader un perfecto Darth Vader digamos hay unos modelos así no sé si te había pasado unas imágenes de unos modelos así o malo este ¿qué tal? estamos locos bueno esto justamente ideal estas cosas ideal para justo este momento que estamos pasando porque si hubiera sido hace 3-4 meses te ponías esto y te dirían tan loco todos los que tienen impresora 3D tienen que salir con algún tapabocas con onda qué sé yo bueno y hay uno que me pasó en el último momento que era de Dan ese de uno que es de Batman una película que está todo bien enmascarado es de locos calcule más o menos tiempo o 5 horas de impresión y y bien qué sé yo también empecé a hacer la de las las máscaras para este modelo que me resulta pongo dos en la máquina y tardo una hora y media en hacerlo con un pico de 0.5 y estoy en un grupo que se llama Codo Codo que estoy con Hernán Julián Fabricio Rumore también tengo una amiga que se llama Cristina y me está ayudando mucho con algunas cosas así que estoy re contento con poder aportar este donar a quien lo necesita y bueno en este caso son las máscaras estas estas máscaras no sirven los médicos dijeron que las máscaras estas no sirven porque dicen que pueden pasar el virus ¿cuál es la que no sirve? ¿la de la reyder? la negra estas son más bien un tapabocas para uso personal porque no va a estar un médico con esta cosa sería ridículo pero si las máscaras estas estas sí porque el mismo cetato impide que estornudo cualquier cosa pase y te dé a los ojos en este caso hay un montón de modelos hay otros modelos muy interesantes también que lo he visto Prusa también hizo uno pero con agujeritos a mí los agujeritos no me convencen demasiado pero hay muchas muchas cosas interesantes de la fabricación de las máscaras claro bien bueno Marlon consejos para lograr tener una mejor calidad de impresión en lo que tiene que ver con figuras como las que vos haces ¿cuál dirías que es lo esencial? o sea ¿qué dirías que es lo primordial? lo primero que tenemos que tener en cuenta bueno yo digo lo primero que hay que tener en cuenta es la configuración de tu laminador en este caso yo utilizo Simplify otros utilizan Cura hay que checar bien lo que es el tema de las retracciones por ejemplo velocidad de impresión también es muy importante yo normalmente utilizo una velocidad de 45 50 milímetros sobre segundo la velocidad también del contorno y dependiendo de la complejidad de la pieza son los parámetros que yo les doy yo utilizo mucho fíjate lo que es el configurador de variables de Simplify donde yo decido a qué altura quiero que la capa sea de punto 15 porque es lo más fino que yo utilizo punto 15 de ahí no sé para que si es algo que lleva a detalle punto 15 después de esa altura tal vez yo quiero que esté en punto 2 voy variando la configuración entonces más que nada es eso el tema de retracción la temperatura también es muy importante porque luego a veces si tú utilizas una mayor temperatura te deja de un cambio de un lado a otro te va dejando esos pelitos no recuerdo tiene su su nombre en inglés pero te va dejando pues esas esos esos pelitos vamos a llamarle así que hacen que la figura pues quede con con marcas entonces en primer lugar yo diría es una el correcto uso de tu laminador los parámetros adecuados para que te queden aquí las figuras de hecho ahorita te voy a mostrar estoy trabajando con un wolverine que me encargaron hace unos días estoy trabajando en él no sé si si lo alcancen a ver aquí está estoy trabajando con este va a ser un un wolverine aquí tengo su su cabeza no tiene nada para los para los que recién se suman estamos hablando de PLA de impresiones en PLA FDM porque quizás confunda el color gris que parece resina pero no es resina ok no no es resina es PLA aquí está mira si lo pueden si lo pueden ver se ven los detalles de impresión de una de una de una impresora FDM claro vamos a ver estos pelitos por ejemplo los que te digo yo utilizo una temperatura de 190 grados si entonces a lo mejor debo de variar un poquito tal vez bajarle un poquito más la temperatura de hecho no me los hacía últimamente lo he estado haciendo tal vez tenga que ver igual el filamento no lo sé cada filamento utiliza parámetros diferentes yo he comprado uno que venden aquí en México también he comprado de la marca Hatchbox de la marca Amazon entonces muchos varían en cuanto a la temperatura correcta para para poder imprimir entonces si te das cuenta aquí hubo un detallito bueno ya lo lo corregí con plastilina epoxy ya secó lo hice ayer entonces poco a poco voy trabajando haciendo detalles lijé de hecho ayer un poquito si se alcanza a ver lijé un poco pero igual no hacía mucha falta con primer de relleno que es el que yo utilizo le aplicas unas tres capas lijas después ese primer y ya te queda completamente completamente lisa si ahorita bueno está así así es como queda normalmente salido de la de la impresora entonces en unos en unos días que ya tenga las demás piezas ahorita acabo de imprimir la la pierna en unos días que tenga las demás piezas empiezo yo a a echar aplicar el primer para poder ya después pintar esto es un encargo igual me dicen algunos cuánto cobras por una por una figura de esas va variando mucho el tiempo la cantidad que te vas a llevar de material que bueno no es caro pero bueno para que tengan una idea más o menos de cuánto yo cobraría por ese Wolverine o cuánto cobré por ese Wolverine ya terminado entre 25 y 30 dólares es lo que cobro por por una figura al menos como esa esta figura ya está pagada la voy a enviar más aparte la envío aquí en la en la ciudad de México entonces es más o menos eso es lo que cobro esta figura por ejemplo ¿qué costo tendría esta figura la que estamos viendo ahora? esta figura 25 dólares pero te puedo pedir 20 20 figuras de esas pero es que 25 dólares son no sé cuánto está el kilo de PLA allá pero acá sería como no sé 2 kilos de PLA más o menos ajá bueno aquí déjame hago mi cuenta más o menos porque aquí el tema no es tanto el costo del PLA sino el tiempo la curia que hay que tener porque si me llevo mucho tiempo preparando esa pieza pero más que nada la pintura darle el detalle últimamente estoy trabajando más con lo que viene siendo el rostro que se vea casi casi la niña de los ojos entonces es un tiempo tremendo lo que te llevas ahí incluso al androide androide C18 le puse hasta las pestañas de abajo ahí me ves con una pequeña aguja haciendo pestaña por pestaña para que se viera lo más realista entonces eso es el costo del trabajo más que nada me parece un regalo 20-30 dólares 25-30 dólares me parece muy barato comparado con lo que vale esa figura si la vas a comprar en un negocio ah sí así es pero como te comento aquí el PLA no es no es no es muy caro déjame decir vale que será unos 15 dólares 15-12 dólares por eso es lo mismo que cuesta la Argentina pero todo el post-procesado todo eso no sé Tulio ¿no te parece que es muy barato? es bastante regalado el precio por el tipo de trabajo que desarrolla ahí te aplazamos sí 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 pero bueno igual más a mí me parece que es muy barato pero bueno es bueno que me lo dicen para que para que igual lo valore yo un poco más porque sí es lo que a muchos es que también aquí en México se da mucho lo que es el regateo no sé si ya en su país se escucha mucho eso el regateo pero es que más o menos esa figura me cuesta me cuesta que la compro original en la parte de atrás tengo unas figuras que son compradas una de ellas es Zoro que lo compré directamente de Japón me costó 30 dólares directamente de Japón es de Banpresto original entonces muchos se van con eso bueno pues eso me cuesta me cuesta comprar una figura original y bueno entonces por eso me pongo a pensar bueno tal vez bueno Marlo muchísimas gracias excelente tu trabajo la verdad que nos gustó mucho Rijel nos estamos despidiendo ya nos quedan dos minutos del programa decinos tres tres temas fundamentales para darnos cuenta que nuestra impresora necesita mantenimiento ¿cuáles son las señales que me indican que algo no está bien? bueno ok siempre va a ser bueno siempre que me preguntan yo siempre respondo cuando estés imprimiendo observa observa tu máquina en el momento en el que esté fallando porque a veces en el grupo muestran lo que es la figura dicen no pues aquí está mi figura que falló se me congeló Rijel falló pero eso pueden eso es vocacionar más ¿no? o sea pueden ser varias causas entonces lo primero es que cuando tú estás observando en una pieza que esté fallando observa bien observa bien ¿dónde está el fallo? puede ser el extrusor puede ser el hotend bueno importa donde sea obsérvalo y ahí es donde vas a partir para tratar de solucionarlo ¿no? tres tres aspectos muy importantes es tratar de llevar todo en orden calibrar la máquina calibrarla correctamente más que nada la cama a veces si no calibramos bien la cama pues nuestra bojilla se puede ir atascando puede obtener una obstrucción parcial se le conoce que puede ser solucionado pero pues lo recomendable es cambiar boquilla lo ideal es calibrar bien la cama que el filamento ojo otro parámetro es el filamento esté en correctas condiciones que no haya estado bajo humedad polvo eso es algo muy importante en lo que es el filamento porque eso puede ocasionar atascos que es el filamento y otra es pues la lubricación de la máquina ¿no? la lubricación y tener la máquina la impresora 3D en un ambiente correcto ni muy caluroso ni muy frío por cuestiones de las temperaturas ¿no? cuestiones de las temperaturas que puede afectar nuestra máquina entonces hay que calibrar bien observar cuando esté fallando mantener lo que es el filamento en correctas condiciones ¿no? bueno Rígel muchísimas gracias algo tantito que voy a responder no sé si es válido que pueda responder la pregunta hace rato mencioné de lubricar los rodamientos yo recomiendo aceite de máquina que le conoce como grasa de litio porque estaban mencionando lo que es el W40 WD40 pero pues ese no es tan recomendable y otra preguntita así algo rápido que preguntaban es sobre utilizar una placa de 32 bits bueno esa placa se recomienda cuando tú quieres sofisticar lo que es tu máquina agregarle sensores de filamento o de autonivelación si no es así o quieres agregarle una pantalla touch táctil si no lo vas a requerir pues no es necesario cambiar una placa de esas generalmente esas placas se utilizan en máquinas como las impresoras 3D Delta que ahí si requiere mucho cálculo ahí se recomienda las de 32 bits pero específicamente las que ya conocemos basado en Arbino son correctas bueno muchísimas gracias Rigel Tulio Brutzone un amigo mil gracias por estar ahí tus portalatas un éxito no sé cuántas vendimos ya en el chat mirá así que felicitaciones Marlon gracias gracias por compartir tus conocimientos por tus impresiones que son excelentes y bueno a los 3 esperamos tenerlos nuevamente aquí en Domingo 3D en una próxima oportunidad les mando un abrazo gracias a todos los que están del otro lado recuerden que ahora empieza Dominio Digital el otro programa que hacemos de tecnología en general va a estar muy interesante el programa de hoy se los recomiendo lo empezamos en 10 minutitos así que nos vamos a cambiar nos vamos a cambiar de estudio y nos encontramos en un ratito en Dominio Digital gracias a todos por estar ahí gracias a los que están online y a ustedes tres nuevamente por haber estado en Domingo 3D chao gracias gracias